Estamos con los preparativos previos a los festejos de carnaval. Este año se va a hacer el día primero de marzo en Bulogne, con desfile de 12 centros murgas del distrito. Y el cierre de ese corzo o de ese desfile de murgas va a estar a cargo de la cantante Karina. Y el día 3 de marzo, también a partir de las 18.30 horas, se va a hacer en Martínez, sobre la avenida Fleming, igual que el año pasado. Y en el cierre va a estar la comparsa Marí Marí de Gualeguaychú. El carnaval era una fiesta que prácticamente se había perdido, pero seguía viva en mucha gente de los barrios que mantenía la idea de la murga, más que nada como una expresión cultural y como un mecanismo de contención social para los mismos integrantes de la murga. Nosotros tenemos un merendero ahí en el barrio La Cava, y bueno, veíamos que los chicos no tenían ningún tipo de actividad, y se nos ocurrió con ella ver de qué manera los podíamos atraer para sacarle un poco las esquinas. Y entonces surgió la idea de armar una murga, pero con taller propio, armado y desarmado de bombos. Somos más o menos 200 integrantes. La mayoría son nenas y arranca más o menos de los 4 años para arriba. Los Distinguidos de Bulogne, una murga formada a principios del 2013. La murga cuenta con 130 personas en una edad de desde un año, desde móviles chiquitos a una edad de 55 o 60 años. Los Auténticos de Bulogne fue creada en el 2004 a través del barrio Bulogne, bajo Bulogne. Nosotros ensayamos ahí en Cazón y Junín, y la murga está compuesta por 200 integrantes, desde el más chiquito hasta el más grande. El año pasado se trabajó con distintos talleres, de los cuales participaron las murgas, como talleres de trompeta que nos habían pedido. A principio de año se hizo un seminario sobre maquillaje artístico, donde participaron dos representantes de cada una de las murgas locales para aprender esa técnica de maquillaje. Aprovechando todos los recursos que conseguimos, tenemos las trompetas que en cultura, acá en la Municipalidad de San Isidro, le han dado clase a los chicos, han aprendido que ellas son nuestros, maquillaje artístico que ellas con otras mamás también han hecho acá en cultura, y aprovechando y aprendiendo un poco de lo que nos dan. He conocido a la gente, gente de la calle que se van sumando con nosotros, porque la murga no es solo venir y tocar, tratamos de escuchar a los chicos, escuchar a los demás. Es la diversión, los chicos, la destreza, empezamos trabajando tres veces por semana, todo en lo que va del año, para llegar a este momento. Nos contaban que antes las murgas se caracterizaban por el alcohol y todas esas cosas, entonces la gente quiso aislar eso, me contaban, yo no, no sé. Entonces ahora nosotros queremos demostrarle que sin droga y sin alcohol se puede sacar una murga. Hay murgas en el distrito que además de esa actividad cultural, tienen merenderos, otras tienen comedores, articulan entre ellos a lo largo del año y cuando hay un problema en alguno, el resto solidariamente contribuye. A las 12 murgas se les da algún tipo de ayuda económica a través de la Casa de la Cultura, para la compra de telas, para la compra de instrumentos, para comprar parches para los bombos, y también se les da una colaboración con una cantidad fija de micros para que ellos lo puedan usar durante las noches de carnaval.